El simposium internacional del Dr. Romero, el inicio de tu vida, presenta Maravilloso, a propósito de Walter, que no nos pusimos de acuerdo, pero que yo creo que es mágico hablar de esto Están como conectados, estamos tan conectados todos, pero sí, ahorita yo creo que se conectaron así, pero muy fuerte ¿Verdad? Claro, entonces es mágico hablar precisamente del valor de las palabras, el significado de las palabras De eso vengo a hablarles, primero vamos a un video y luego desarrollamos el tema Espero que lo veamos, adelante Gracias Gracias What did you do to my saying? I wrote a saying But in different words Thanks love Que maravilloso, Debbie Si, que bonito Que distinto es abordar tu vida con palabras significantes Fíjate, generalmente estamos sumergidos en esa frase que dicen que las palabras se las lleva el viento Pero en realidad las palabras dejan huella Huellas tan profundas en el alma, en el sentir La manera en como tú te comunicas, en como tú diriges tus palabras Generan emociones Esas emociones generan sentimientos y estados de ánimo en ti Y ese estado de ánimo y esas emociones te lleva a tomar decisiones también Y esas decisiones van forjando personalidades, van forjando carácter en la vida del ser humano Y ese carácter y esas decisiones y esa personalidad te lleva a un destino Te imaginas que importante es como tú hablas, como utilizas la palabra Una palabra puede enaltecer al ser humano y una palabra puede sobajar al ser humano Destruirlo por completo Una palabra puede cambiar vidas de manera negativa o positiva ¿Cuántas frases utilizas al día de hoy? ¿Cómo es tu vocabulario? ¿Cuál es tu diálogo interno como hombre, como mujer, como niño, como niña? ¿Qué piensas de ti? ¿Qué piensas de tu cuerpo? ¿Cómo lo verbalizas? ¿Cómo lo expresas? Ya sea de manera escrita, ya sea de manera verbal, ya sea de manera no verbal A través de símbolos ¿Sabes? Algo muy importante que tú expresas siempre es a través de tu cuerpo Tu cuerpo es un vehículo maravilloso por el cual tú puedes expresar algo Como tú te sientes, puedes expresar si sientes alegría, si sientes tristeza, si sientes Y ese es un mensaje no verbal, pero sí es un mensaje que llega muy profundo Entonces, ¿cómo son tus palabras en este momento? Y yo quisiera que nada más hiciéramos este contexto, ¿verdad? Simponso Internacional, doctor Romero, te ayuda precisamente a que encuentres ese punto Esa conciencia en ti para que tengas palabras con significado en tu vida Como amor, perdón, compasión, gratitud, ¿verdad? Todas esas palabras que enaltecen al ser humano y que lo llevan a una vida dignificante Tenemos este curso 20, 21 y 22 de mayo Es un curso maravilloso que te da la oportunidad de conocerte Para que puedas elevar tu estado de conciencia Y ese estado de conciencia te lleve a un buen destino El mejor de todos Y bueno, yo quisiera despedirme con un maravilloso video que me encantó Este video habla precisamente de cómo tú puedes lograr sentir y vivir y expresar las mejores palabras del mundo Qué increíble, ¿no? Y aprender eso, a decirlo con mucho tacto, a utilizarlas como dices en nuestra vida Tu diálogo interno es lo más maravilloso que puedes poseer Que sea de bondad, de dignidad, de amor y de respeto, de perdón sobre todo también Ay, qué bonito Pues vamos a ese video, vamos a disfrutarlo y nos vemos dentro de 15 días Gracias Claudio Gracias Debbie y gracias a ustedes Vamos a ver el video ¡Gracias! 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 El simposium internacional del doctor Romero El inicio de tu vida Presentó ¡Qué maravilla! Me encanta que hoy el tema sin querer, el tuyo con el de Walter se juntaron Tú nos diste la explicación perfecta de ese cuento Ya si el que no supo cómo tomarlo ya tú nos diste la explicación de 10 Bueno.